...maestra, y están las niñas que se enamoran del amigo del hermano mayor. Yo me enamoré de un actor, un actor joven y maravilloso, que solo hizo dos películas, nunca terminó la tercera. Él murió cuando tenía 25 años, y se llamaba James Dean. El pelo muy rubio, la mirada azul, caminaba lento, con ritmo de blues. Nariz casi recta, la boca perfecta, pero muy hermoso, tan lleno de luz. Lo vi de repente, en un cine a las seis, hace mucho tiempo, nunca lo olvidé. Lo sigo soñando, como aquella vez, sentado a mi lado, en un auto inglés. En un solo instante, yo me enamoré, y le escribí cartas, que nunca mandé. La camisa abierta, su noble perfil, y ese cigarrillo, y el viejo blue jeep. Con tu poder rebeldía, rompiendo las ventanas, con esa oscuraña, que sonaba tan extraña. Amante perfecto, así era mi James, en mi butaca, me abrazaba él. La luz apagada, desde la pantalla, cuando él me miraba, y yo me estaba. Un día en la radio, me anunció su muerte, me encerré en mi cuarto, lo besé muy fuerte. La foto del diario, se tragó mi llanto, entonces a nadie, había amado tanto. Cuando vos te fuiste, yo quedé tan bien. Solamente sombra, al este del edén. Me inventé un cielo, estrellado jardín. Jugaba que me amabas, me amabas, me amabas en ti. Ahora estoy sentada, mirando un deberero, al lado de mi marido, hostesa sin saber. Que yo no te olvido, mi adorado James, vos fuiste mi sueño, por primera vez. Mi sueño, mi amante, mi primero vez. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.